Visitamos las instalaciones de Great Wall, representado en nuestro país por DERCO, en donde pudimos conversar con Jim Alvarado, quien nos va a comentar las buenas noticias de crecimiento de la marca Great Wall de China. Bueno, este año 2016 nos encontramos muy contentos en la marca Great Wall, porque a pesar de que en el mercado general ha caído 5%, hemos podido traer novedades y nos mantenemos líderes en los segmentos donde participamos. Es así que para el año 2016 presentamos la marca HAVAL, que pertenece al grupo Great Wall Motors Company, pero es el segmento de lujo. Gracias a ustedes, este año estamos ubicados como marca Great Wall en la posición 14 y como marca HAVAL en su primer año de ingreso estamos en el ranking número 39 y estamos ubicados en el ranking número 5 de SUVs de origen, todo gracias a su preferencia. En el caso de Great Wall ya tenemos una historia de más de 10 años en el país, este es nuestro año número 11, en el cual hemos ratificado en el segmento de las SUVs la posición número 1 en origen, en el segmento de sedanes la posición número 1 en origen y en nuestro segmento de pick-ups la posición número 1 en origen, lo cual solamente nos llena de orgullo, nos motiva para seguir participando y desarrollando nuevas ideas y productos para los clientes de la marca. ¿Cómo hemos logrado este éxito? Lo hemos hecho detrás de pilares muy importantes que consideramos son la base del desarrollo de la marca. Lo primero, no solamente ha sido nuestra gran calidad de productos, que eso ya es conocido y garantizado, sino también nuestra red post-venta. Terco sigue ampliando su cobertura y vamos a estar presentes también en el punto de Mall del Sur y tenemos un nuevo local en el local de Chorrillos, en la avenida Guaylas. Entonces estamos muy contentos y seguramente seguiremos desarrollando. Para julio, aprovechando el mes patrio, la marca ha querido ofrecer a nuestros clientes dos ofertas muy importantes. La primera es, estamos ofreciendo unas ediciones especiales, que son carros emblemáticos de la marca Greywolf, el M4 y la Greywolf 3, con una versión de tuning muy ideal, muy bonito para que nuestros clientes puedan aprovecharlos. Y lo segundo, conocemos que en este contexto de mercado, acceder a los créditos y desembolsar el dinero es muy complicado. Así que hemos desarrollado para ustedes un proceso que quiere decir, inicial cero y la primera cuota cero para nuestros clientes. Es decir, compras tu auto en julio y pagas tu primera cuota recién en el mes de septiembre. Entonces, eso es todo lo que tenemos el día de hoy para ustedes y también queremos aprovechar para presentarles al staff de ejecutivos que los atenderá de manera muy eficiente en su visita.